La tentación siempre se presenta como atractiva. Fragmento, homilía. Padre Carlos Yepes, febrero 18 de 2018. Es así de simple. El mal y lo pecaminoso se muestra disfrazado de bien aparente o modernidad. Por ejemplo, la eutanasia en niños es vista falsamente como misericordia. Yo digo, ¿quién nos hizo dioses? ¿Por qué decidimos sobre la vida de otros? Si el pecado y alejamiento de Dios nos hace libres, ¿por qué somos prisioneros de los vicios, pecados e inclinaciones? La tentación nos engaña, para luego destruir nuestras almas y autoestima. Así, el demonio muy astutamente nos hace sus títeres, manejándonos a su antojo. Por eso Jesús no dijo, líbranos de la tentación, sino, no nos dejes caer en la tentación, consciente de que todos tendremos tentaciones. Lo importante es estar vigilantes, para no caer. Por eso, el astuto tentador nos miente, diciéndonos que nada es pecado, y luego nos pasa factura. En palabras de Santa Teresa de Jesús, en tiempos difíciles, amigos fuertes de Dios, como guerreros de Cristo luchemos, y no le demos tregua a las tentaciones, pues si lo hacemos, nos volvemos sus esclavos, deformando nuestra alma. Luchemos cada día por alejarnos de las tentaciones, y agradar al Padre, como lo hacían los santos, guiados por su ejemplo. Oración Oración, Señor Jesús, libéranos de la tentación, para que el demonio no nos domine, luchando junto a ti cada día, por un alma y una sociedad santa, llena de valores, Pero sobre todo, defensora de la vida, en todas sus etapas, para junto a ti, renovar la sociedad, por medio de tus mandamientos, de misericordia y amor, infinitos, amén. Y no lo olvides, ora, con el corazón.